¿Qué tal amigos de Cultura TV? Estamos aquí nada más ni nada menos que con la señora Anabel Ferreira. Muchísimas gracias por esta entrevista. Platíquenos su personaje y la experiencia de esta obra. Es que solamente en nuestro país sucede que se denosta al género de la comedia, ¿no? En los países súper desarrollados cuando se requiere a un actor que interprete un personaje de altísimo grado de complejidad, buscan entre los comediantes y todo. Porque cualquier director te lo podrá confirmar. Un actor que ha hecho comedia puede interpretar cualquier género y no necesariamente a la inversa. Entonces, la hemos pasado muy bien. A mí me parece que es una adaptación muy bien hecha, que funciona muy bien. Bueno, y esperamos que esta temporada que inicia con ocho lunes se alargue, ¿no? A lo mejor en otro espacio porque el Foro Shakespeare siempre tiene como, por mucho tiempo de antelación, compromiso con las fechas, sí. Pero estamos muy contentos. Y mi personaje, pues, es para un hombre, originalmente. Entonces, eso también le da un toque. ¿Cuántos lunes van a estar? ¿Hasta qué día? Nos quedan seis lunes a partir del próximo. Y, bueno, eso es en principio lo que se tiene contemplado. Vamos a ver a ver qué pasa. De ustedes depende que la obra llegue a otros espacios y siga y siga la temporada porque realmente vale muchísimo la pena. Te vienes a reír, a hacer Catarsis, que es para lo que es la comedia, y a reflexionar una obra que es atemporal. Sí. Sí, es que es increíble cómo Ibsen, siendo esta una obra escrita en los 1880s, tiene tanta actualidad y sobre todo tanta veracidad sobre cómo somos los seres humanos, ¿no? Entonces, y ahora, y lo poco que hemos evolucionado, qué vergüenza. Qué desgraciadamente. Qué vergüenza con Ibsen, sí. Ubicada en 1994, en este montaje, pero puedes imaginarte que fue ayer, que fue la semana pasada, o que fue hace 100 años. Exacto. El tema es muy, muy actual. Totalmente. Yo siempre he dicho, además, que hay buenas obras y malas. Buena música y mala música. Bueno, por lo menos para mi gusto, ¿no? Y lo bueno siempre es bueno, y Ibsen... Es garantía. Pues es que hay quien lo considere el padre del teatro, ¿no? Anabel, muchísimas gracias por estas palabras. Invítanos, por favor, nuevamente. Vengan los lunes a las 8.30 al Port of Shakespeare, en la calle de Zamora, número 7, en la Colonia Condesa. Aquí los esperamos con El Enemigo del Pueblo. Muchas gracias. Como siempre, la última palabra la tienen ustedes para Cultura TV, Ángel Calderón. Hasta la próxima.